Técnica para que regrese un ex, quiero comentar una técnica que a mí me dio mucho resultado y que me la enseñó un viejo brujo mexicano, que a su vez se ve que se la enseñó otro y a su vez se la enseñó otro u otra, y que no se puede aplicar en todos los casos ni tampoco estoy diciendo que sea la solución a todos los problemas y las crisis de una pareja pero hace que la otra persona reaccione, porque no sólo la magia puede ayudar a que la otra persona reaccione sino algo como lo que explico ahora que en todos los casos no se puede hacer es en casos muy específicos, pero también se puede adaptar a cada uno cada uno es distinto, cada uno vive en determinado lugar del mundo, está en determinada situación y lo puede llegar a aplicar en distintos niveles en qué consiste esta técnica que a mí me enseñaron y que yo vengo aplicando más o menos desde hace 12, 13 años, y de vez en cuando, no en todos los casos eso lo vuelvo a repetir, porque si no después las personas en todos los casos aplican esto y consiguen el resultado inverso, más se alejó de mí mi ex porque hay que pensar las cosas bien antes de llevarla a la realidad prendo una lucecita, ahí está bueno, la técnica es la siguiente de pronto un ex no te habla, te aplica contacto cero y todavía hay conexión y todavía vale la pena luchar por una relación porque vos lo sentís, porque amás, porque te das cuenta que la otra persona es una muy buena persona las cosas se hicieron mal, vos estabas tratando de cambiar, pero la persona no reacciona la persona no reacciona, no reacciona ¿qué hago Rodrigo? hicimos los rituales de magia, hicimos las limpiezas hice esto, hice lo otro bueno, y lo voy a contar con un ejemplo real de un muchacho mexicano que vivía en México, que yo le dije que haga esto con un ejemplo es más fácil, él vivía en Florida con la mujer se pelean, ella no le habla, no le habla, no le habla, no le habla este chico había trabajado con un brujo, hizo limpiezas, rituales y no reacciona Rodrigo y no me dice nada claro, y al no haber hijos en común no hay por qué comunicarse porque si uno tiene un hijo o dos hijos en común uno se comunica con la persona y de pronto ya hay algo que te vincula, que te hace volver a dialogar no había hijos entonces, ¿qué hago Rodrigo? entonces ahí se me ocurrió ¿por qué no haces esto que me lo enseñó un brujo mexicano un hombre muy viejo? ¿qué cosa? mandale un mensaje y decile que conseguiste una oportunidad de trabajo en otro estado pero en otro estado no pegado a Florida en Oregon, en la otra punta esto después cada uno lo adapta a su país, a su situación cada uno lo tiene que adaptar esto porque en todos los casos no se puede aplicar igual o sea, primer mensaje que vos le transmitís le estás transmitiendo que te vas de una punta a la otra del país segundo mensaje conseguí una nueva oportunidad de trabajo voy a ganar mucho dinero me va a ir muy bien entonces, segundo mensaje me espera la prosperidad, la abundancia, un gran trabajo dentro de lo que le escribís tenés que escribirle lo siguiente simplemente me quiero despedir de vos te quiero agradecer nada de reproches ni de hablar de sexo ni de conflicto ni declaraciones de amor simplemente gracias por lo que vivimos te pido disculpas sé que me equivoqué si vos decís mire, yo no me siento culpable para pedir disculpas bueno, eso habrá que trabajarlo pero cuando hay una ruptura los dos tienen responsabilidad entonces es mejor jugar tus cartas ya que la persona no te habla jugar tu carta con inteligencia jugar tu carta con mucha inteligencia entonces, me disculpo te agradezco por todo sos una gran mujer entonces, fíjense hasta acá lo que le vamos transmitiendo me voy a la otra punta en esa otra punta del país voy a tener prosperidad un gran trabajo no te estoy presionando con una relación simplemente te estoy diciendo gracias entonces, la otra persona que se sentía segura te quiero pero no te hablo porque estoy enojada y porque te portaste mal lo cual puede ser cierto pero bueno el hombre este ha ido trabajando todo eso ahora de pronto escucha todo esto y además falta el final el final es y quiero contarte que voy a dar de baja todas mis redes sociales y que voy a cambiar mi número de teléfono para desconectarme completamente del pasado por eso me quería despedir esto es fundamental decirlo entonces, la mujer fíjense todo lo que capta hago otra vez perdón que sea repetitivo pero esto lo explico para que las personas entiendan hacia donde voy y cada uno lo adapte a su situación me voy a la otra punta del país me espera prosperidad abundancia no te hablo de volver no te hablo de amor te pido perdón y te digo gracias y te digo voy a dar de baja todas mis redes sociales y voy a cambiar mi número de teléfono entonces eso activa en este caso la mujer esta que no le hablaba activa la alarma se va nunca más va a tener las redes sociales no me voy a poder comunicar más va a cambiar el número de teléfono me está diciendo gracias me está diciendo perdón que se va a la otra punta y que va a tener prosperidad y que pasa la persona reacciona la persona reacciona ¿cómo va a reaccionar la persona si vos decís eso? y por supuesto esto si vos lo aplicás vuelvo a decirlo cada uno lo tiene que aplicar tomando en cuenta algunas cosas cada uno tiene que adaptarlo a su situación a veces se puede hacer a veces no esto tiene que estar acompañado por un trabajo interior porque por ahí tu ex se fue porque vos hiciste todo mal y para hacer todo bien no basta mandar un mensaje así esto si vos no cambiás esto es simplemente una manipulación ahora si vos cambiaste estás vibrando donde tenés que vibrar estás haciendo las cosas bien y haces esto esto es una herramienta ahora si vos no haces nada y querés manipular a tu ex esto no está bueno hacerlo entonces ¿qué va a pasar? la persona ¿cómo pasó en ese caso? reaccionó ¿cómo va a reaccionar? quiero hablar contigo no te va a decir te amo no te vayas no te va a decir eso por cuestiones de ego en general de orgullo interiormente si hay conexión ya lo estás empezando a sentir ya le está entrando la ansiedad te vas a ir no te va a ver más entonces va a pedir a hablar contigo por supuesto no hay que revelarle esto a nadie más bien tú deberías informar a todas tus amistades que estás por hacer algo así esto es ideal para hacerlo cuando se vive en otro país esto ha dado mucho resultado en la gente que vive en Estados Unidos los latinos porque es más fácil de aplicar algo así por obvias razones entonces te va a pedir hablar contigo porque va a querer aclaraciones vos podés decir que sí pero ahí hay que tener la cabeza fría la cabeza fría porque pueden pasar muchas cosas ¿no? ella puede decir te pensé en vos te amo y si vos le decís te amo inmediatamente la persona recibió lo que quería que es tu validación que vos le estás la estás eligiendo de nuevo le estás diciendo te amo y se desinteresa bueno pero no sé qué quiero mejor hablamos otro día y vos decís pero y cómo hice todo esto me dijo que me amaba le dije que sí y me cortó el teléfono al final es que hay que entender que esto es una estrategia hay que saber jugar el juego con inteligencia y no perder la cabeza inmediatamente porque alguien te diga que pensó en vos o porque te ama hay que usar la cabeza porque al no usar la cabeza nos metemos en una crisis cuando queremos resolver la crisis no usamos la cabeza para resolver la crisis de manera adecuada entonces la otra persona reaccionó quiero verte lo que tenés que decirle no más va a despertar la ansiedad en la persona lo voy a perder ni siquiera me quiere ver o sea este mismo hombre que hace 3, 4, 5 meses atrás hacía todo lo que yo decía yo me sentía con todo el control con todo el poder está actuando de esta manera algo está pasando puede ser que haya otra mujer se va a ir va a dar de baja las redes sociales no mira hablemos por whatsapp o por teléfono ahora hay que seguir ciertas reglas ella te va a preguntar pero que es lo que está pasando bueno lo que está pasando es que quiero cambiar mi vida quiero cambiar mi vida y podés decir lo siguiente estoy haciendo una terapia con un coach por ejemplo que me hizo ver la vida de otra manera me ayudó a ver la vida de otra manera entonces me doy cuenta que quiero empezar en otro lado quiero empezar de nuevo quiero dar de baja todas las redes sociales no porque esté enojado con alguien ni mucho menos contigo te agradezco fuiste una gran mujer sino quiero empezar de nuevo quiero una vida nueva porque me merezco una vida nueva abundancia amor bla 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 entonces me surgió esta posibilidad y te lo quería decir porque no quiero dar de baja a todo y que vos creas que yo lo estoy haciendo para herirte quiero que entiendas como se lo estoy explicando a todo el mundo y de paso podés escribir algo de todo esto en las redes sociales para que la gente se vaya enterando entonces la persona no le tenés que hablar de amor de sexo la persona ahí te va a tantear pero no pensás que lo nuestro fue importante estuve pensando en ti especialmente en todos estos últimos días claro pensé en ti porque se ve que vos estabas tomando por tomar esta decisión nada de amor nada de hablar de sexo nada de hablar del pasado nada de hablar de reproches si la persona te viene con todo eso nada y te vas a dar cuenta como pasó en ese caso que a los pocos días la persona quiere más quiere saber más quiere hablar contigo y propone otro encuentro lo que pasa que para hacer todo esto hay que estar seguro si no te dio resultado nada antes esto por ahí te da resultado porque yo les aseguro que las veces que lo probamos dio resultado porque hay que aplicarlo en el momento justo en la situación justa hay situaciones donde lo vuelvo a repetir por tercera vez que no son creíbles no te va a creer la persona si vos le salís con todo esto te va a decir vos me estás mintiendo se va a dar cuenta enseguida me estás manipulando andate al carajo ahora no te hablo nunca más por eso hay que ver cuando lo aplica uno la chica le pidió verlo le pidió verlo y lo que pasó en ese caso que la chica le dijo mira me di cuenta que nos equivocamos que vale la pena luchar y de a poco las cosas a través de conversaciones porque vos no le tenés que decir que esto lo vas a hacer mañana mismo mañana mismo me voy del estado no o de la provincia o de la ciudad o del pueblo o de España me voy para Portugal no vos tenés que decirle entro de dos meses entonces la persona en esos dos meses va a empezar a trabajar la cabeza y va a empezar a buscar forma de acercarse y en esos acercamientos lo que hay que hacer es llevar a la persona a que la misma persona te sugiera y por qué no volvemos y por qué este cambio yo te veo cambiado te veo distinto por qué este cambio no lo logramos entre los dos dicho y hecho pasó eso dicho y hecho pasó eso y vos y vos en algún punto como este caballero vas a tener que decir que todavía la amás que la querés y que si vos tomás una decisión así renunciás a todo renunciás a irte renunciás todo por amor renunciás a un nuevo trabajo siempre y cuando los dos estén de acuerdo bueno en ese caso funcionó perfectamente bien pero hay que llevar a la otra persona que diga las palabras no apresurarse uno si vos te encontrás por segunda vez y decís renuncio a todo por vos porque te amo puede salirte bien puede salirte bien pero puede ser probable que la persona diga ya está tengo lo que quiero él me volvió a elegir ahora vuelvo a lo mismo no sé qué quiero me alejo te pido tiempo y ahí te va a joder te va a dejar sin argumento ahí va a haber que aplicarle vos contacto cero bueno eso es otra historia y yo lo que creo que cuando se reconectan todo va bien al principio ahí es muy importante que vos hayas hecho durante este tiempo un trabajo en tu energía personal en tus emociones en tu mente hayas mejorado para mostrar otra cosa distinta otra calidad de relación si no al poco tiempo vuelve a pasar lo mismo vos aplicaste todo esto te salió al mes a los dos meses a los tres meses vas a tener una nueva crisis ¿y por qué Rodrigo? porque no cambiamos porque repetimos los mismos patrones la persona pierde el entusiasmo se da cuenta que otra vez lo mismo y que no vale la pena luchar pierde la fe se va y la próxima vez que vos le quieras aplicar esta cuestión de bueno no me habla otra vez por tres meses le voy a volver a decir lo mismo te va a mandar al carajo te va a mandar al carajo no le va a importar porque ya te dio la oportunidad la oportunidad no se aprovechó supongamos que la relación está un poco tóxica le falta a ella le falta a él si vos le aplicas esto más desarrollo interno bueno hay que proponer algún tipo de ayuda para la pareja que puede ser con un coach puede ser con un terapeuta de pareja lo que sea si la persona dice no mira yo no quiero eso yo simplemente voy a hacer las cosas de la mejor manera posible buscar la ayuda para vos para trabajar lo energético y para que la persona te vaya aconsejando y te vaya guiando entonces esta es la explicación de una técnica que da muchos resultados pero hay que ver cómo uno la aplica porque tiene que haber un poco de criterio en todo esto si no no se va a ser creíble si no vos le vas a decir tengo un gran trabajo me voy de país y voy a dar de baja a todas las redes sociales y por ahí no es creíble eso por eso hay que ver cómo uno lo aplica o cómo uno lo adapta yo he visto casos donde la persona no hace falta que diga todo esto sino que dice tengo la posibilidad de estudiar en otra ciudad en otra ciudad a estudiar si, si acá a 500 kilómetros voy a irme a vivir a lo de mi tía voy a conseguir un nuevo trabajo y bueno antes de irme quiero decir adiós y quiero decir gracias y eso vuelve loco o loca la otra persona pero recuerden esto no es para manipular en el sentido de herir de joder de lastimar sino es una herramienta que si uno ha hecho un trabajo interior ayuda a que haya una mejor reconexión pero cada uno lo utiliza en su nivel de conciencia hay personas que van a utilizar esto solamente para arruinarle la felicidad a la expareja que por ahí todavía te quiere que no sabe bien que hacer y de pronto empezó una vida nueva sola solo entonces vos decís bueno voy a tirar algo para ponerla en la duda en la angustia en la ansiedad y quitarle la felicidad que le veo en las fotos en las redes sociales bueno ahí lo estamos utilizando mal no sé a mí me parece que no va ¿no? bueno esta es la explicación de esta técnica